El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado y el Dr. Patricio Aroyerbe, rector del IAEN, les da la más cordial bienvenida a esta, su universidad. Compartimos con ustedes nuestra alegría al estar celebrando nuestras bodas de oro, a propósito de los 50 años de creación del IAEN. La misión de la Universidad de Postgrado del Estado es formar, capacitar y brindar educación continua a los profesionales de tercer nivel. En ese marco, se realizó el segundo curso Bioseguridad, entendiendo la seguridad biológica, como parte de las respuestas técnicas y emergentes a la actual fase pandémica del SARS-CoV-2, apoyadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Embajada de Italia en Quito, a través del financiamiento del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible. El curso ha sido desarrollado por el IAEN, con el apoyo y asistencia técnica de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y el aporte técnico-científico de expertos ecuatorianos y expertos italianos del Instituto Superior de Sanidad, IS, y la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Mi nombre es Daniela de la Cueva, su anfitriona y presentadora en este importante evento. Saludamos a las autoridades e invitados presentes. Doctor Oscar Barreneche, representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Embajadora de Italia en Ecuador, señora Caterine Bertolini. Ministra de Salud, doctora Jimena Garzón. Embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctor Patricio Aro Ayerbe, rector del IAEN. Doctora Catalina Barreiro, vicerectora. Doctor Antonio Lapenta, coordinador general de proyectos sanitarios de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Doctor Pietro Graciani, codirector del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible. Magíster Fernando Jácome, director de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública. Ingeniera Luisa Novoa, analista de Cooperación y Relaciones Internacionales con Contrapartes Multilaterales del MSP. Doctor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAE. Señoras y señores decanos, docentes, queridos estudiantes y público en general, bienvenidos. Para dar inicio a este valioso encuentro, invitamos a nuestro rector, doctor Patricio Aro, quien dará las palabras de bienvenida. Por favor, doctor Aro. Muchas gracias, buenos días, damas y caballeros aquí presentes. Excelentísima Catalina Bertolini, embajadora de la República Italiana en el Ecuador. Doctor Oscar Brenche, representante de la Organización Mundial de la Salud. Doctora Jimena Garzón, ministra de Salud. Embajadora Alejandro Suárez, representante del señor ministro de Relaciones Exteriores y director de la Academia Diplomática. Doctora Catalina Barreiro, vicelectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, delegados y representantes de la visión italiana y de la cooperación italiana para el Ecuador, damas y caballeros. Doctora, hace un poco más de dos años, el mundo jamás se imaginó que un virus que apareció en el mercado de Wuhan y se expandió por el mundo podría haber provocado tanto dolor y tanta pérdida para la humanidad. Doctora, también obligó a este virus a considerar acciones que no estaban previstas y que no estaban planificadas. Las naciones unieron, los científicos empezaron a desarrollar nuevas prácticas que obligaron necesariamente a que la humanidad coopere entre sí. Y en ese aspecto de cooperación también la salud vio la necesidad de encontrar el elemento científico y a través de ello la academia para difundir los resultados de esas investigaciones y la necesidad de que la humanidad adopte ciertos mecanismos para enfrentar a la terrible pandemia que provocó este virus. Al Ecuador llegó ese virus y jamás nos imaginamos que una de nuestras ciudades se convertiría en la juja latinoamericana. También por esos mismos efectos y en el momento en que se administró el tema de control de la pandemia, los actores que no eran políticos generaron también y provocaron un malestar al interior hasta que llegó y se materializó una promesa de campaña. Una promesa de campaña materializada por uno de los actores aquí presentes, por la doctora Jimena Garzón y por el vicepresidente de la república, ¿por qué no decirlo? El Estado ecuatoriano y el país cumpliendo esa oferta controló la terrible pandemia. Hoy estamos a las puertas de ser declarados posiblemente uno de los pocos países o los primeros países en el mundo libres de la pandemia. Eso sin lugar a dudas del trabajo tesonero y sacrificado del gobierno nacional, de su gestión señora ministra, que es un reconocimiento del pueblo ecuatoriano en esta gestión. Muchas gracias por eso. Pero también Italia fue una de las víctimas más grandes y el mundo veía como los cajones de cadáveres salían en camiones militares hacia su último destino porque el control se hace imposible. Pero gracias a la técnica, gracias a la ciencia, eso se fue controlando y llegamos a un momento en que la academia y la cooperación se juntaron necesariamente para atender los resultados de la misma. Junta así entonces la cooperación italiana y se junta al Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. Y se desarrollan cursos que tienen como propósito capacitar la orientación en los usuarios y en las personas para enfrentar la misma mediante las técnicas de bioseguridad que fueron desarrolladas. Ese propósito ha sido alcanzado no solamente en este curso, sino en el curso anterior. Más de 100 personas capacitadas. Cuando vemos entonces dos elementos fundamentales, que la cooperación es fundamental y en ese camino también está el gobierno. Y en ese camino también está la primera universidad de postgrado del Estado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. En ese camino nos encontramos y buscamos siempre la cooperación, como se ha materializado y se sigue materializando con la proyección que daremos con los diferentes países y específicamente con Italia. Es así entonces que en este día reunidos, altas personalidades del Estado y de la representación italiana, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, da por finalizado este segundo curso en un día muy especial, en el Día Mundial de la Salud, precisamente, para decirle al mundo que Ecuador, a través de políticas que cumplen los planes de gobierno y sus ofertas, se está disipando el mal que azota a la humanidad todavía. El Ecuador, sin lugar a dudas, va a ser uno de los primeros países, como lo había dicho, libres de esta pandemia. Y lo conseguiremos también porque la academia contribuyó a que se observen las medidas de bioseguridad. Y el pueblo ecuatoriano, que hay que reconocerlo, ha cumplido también estas medidas y estas normas que fueron orientadas por la Organización Mundial de la Salud y fueron cumplidas por el pueblo ecuatoriano a través de la exigencia y de la motivación de sus autoridades y, en este caso, de la academia. Quiero agradecer la presencia de ustedes, darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia con la que el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Cooperación y la Coordinación General de Proyectos Sanitarios de la Cooperación Italiana lo realiza para cerrar y clausurar este segundo curso de bioseguridad. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Estimada Caterina Bertoloni, embajadora de Italia en el Ecuador. Embajadora Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, representante del Ministro de Relaciones Exteriores. Doctor Patricio Aro Ayerber, rector del IAEN. Doctora Catalina Barreiro, vicerectora. Doctora Antonio Lapenta, coordinador general de proyectos sanitarios de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Magister Fernando Jacome, director nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales. Ingeniera Luisa Novoa, analista de Cooperación y Relaciones Internacionales con Contrapartes Multilaterales del MCP. Doctor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Señores decanos, docentes, a los estudiantes que están aquí presentes, a las personas que están también conectadas vía SUMI, a las demás autoridades del Ministerio de Salud Pública que nos acompañan el día de hoy. Primero quiero agradecer infinitamente por la invitación que ha tenido el IAEN y felicitar esta iniciativa. También felicito a los graduados de este curso y conozco de primera mano que el aporte que está haciendo el IAEN en posibles estrategias, en el desarrollo de tecnologías para mejorar los conocimientos en materia de seguridad, de seguridad biológica, sobre todo en este caso, para el personal de salud ecuatoriano es extremadamente importante. Recuerdo al inicio de la pandemia, nadie sabía a lo que nos enfrentábamos. Yo era docente de algunas universidades y empecé a investigar acerca de este virus desconocido y realmente tenebroso en aquella época. Conocíamos de sus defectos, pero no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Iniciamos también la capacitación al personal de salud porque sabíamos que la única forma de que una persona pueda combatir a un enemigo es conociendo al enemigo. En el momento que uno no sabe a qué se enfrenta, simplemente no sabe cómo tiene que cuidarse y cómo tiene que combatirlo. El conocimiento era muy escaso, la verdad es que cursos como este son extremadamente importantes porque como yo les decía a mis alumnos, sería ideal que las bacterias o los virus sean rozados con puntitos lilas, los podríamos ver, pero no los podemos ver, son invisibles. Las bacterias existen, están ahí, matan, pero son invisibles. Gracias a iniciativas como estas, a cursos como estos, pues el personal de salud es más consciente de las estrategias que tiene que tener para evitar el contagio y la transmisión de estos riesgos biológicos. Como siempre, yo agradezco al gobierno italiano, pues se ha convertido en uno de los mayores aliados del gobierno del Ecuador en materia de cooperación internacional, sobre todo para el sector de la salud en especial. Mención merece el apoyo estratégico frente a la respuesta a la COVID-19. Como nosotros siempre hemos mantenido en nuestro gobierno del encuentro, el trabajo conjunto es el que nos ha permitido alcanzar los grandes logros, no solamente reconocidos a nivel nacional, sino a nivel internacional. Al momento tenemos el 89% de la población ecuatoriana cubierta con una dosis, casi el 86% cubierta con dos dosis y vamos a los cinco millones y medio de ecuatorianos ya con el primer refuerzo. Hemos empezado ya el segundo refuerzo, lo que nos ha permitido que todos los indicadores epidemiológicos nos lleven a pensar que pronto podremos relajarnos un poco en las medidas de protección. Esto no significa que no tenemos que seguir haciendo cursos como el que ustedes gentilmente han dirigido. El saber, como les digo, cuál es nuestro enemigo, la presencia invisible de estos riesgos biológicos, pues nos va a permitir estar en alerta. Esta no va a ser la primera ni la última pandemia, lastimosamente, a la que nos tengamos que enfrentar. Entonces, estar preparados nos va a permitir dirigir mejor nuestros esfuerzos y también focalizar nuestros recursos, más aún en un país de escasos medianos ingresos como lo es el Ecuador. Yo agradezco, como siempre, al gobierno italiano, ya que su aporte, su apoyo, sobre todo en proyectos sanitarios, supera los 17 millones de dólares. En los próximos meses, nuestros países darán paso a la ejecución de cerca de 14 millones de dólares en inversiones a favor del Ministerio de Salud Público, con énfasis en atención hospitalaria, en áreas quirúrgicas y a través de un innovador proyecto de neonatología en la provincia, en la ciudad de Maca. No entiendo bien esto, pero en la ciudad de Maca, sí. Y les agradezco mucho. En el marco de esta cooperación, decididamente liberado por la embajadora Bertolini y el hermano gobierno de Italia, así como del Fondo Italo-Ecuatoriano y la Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo AICS, hoy damos paso al cierre del generoso aporte de las 200 becas entregadas a los servidores públicos para atender a este curso. Sin duda, esta valiosa experiencia fortalece la ciencia y la investigación en el país. Yo agradezco y les solicito, por favor, que sigamos con estos esfuerzos. Necesitamos formar mejor a nuestro personal de salud. La educación, el refuerzo siempre de los conocimientos que fueron adquiridos en los primeros años de educación en salud, son importantes y necesarios. Así que, felicito a los graduados, felicitaciones también a la IAEN, felicitaciones al Fondo Italo-Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible. Cuenten siempre con el Ministerio de Salud, quien se ha caracterizado por tomar decisiones técnicas basadas siempre en evidencia científica para poder realizar todas las intervenciones que hemos hecho y que se están evidenciando en el control de la pandemia. Esta es una muestra de cómo estamos transformando la salud pública desde su columna vertebral, su gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Doctora Jimena Garzón, Ministra de Salud del Ecuador. Doctor Patricia Baro, Director del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Señora Caterina Bertolini, Embajadora de Italia en el Ecuador. Señor representante de la Organización Mundial de la Salud. Señora representante de la Agencia de Cooperación de Italia. Distinguidas autoridades del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Autoridades del Ministerio de Salud Pública. Queridos amigos, tengo especial satisfacción y especial honor en representar al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministro de Relaciones Exteriores, en este evento de cierre del curso de bioseguridad, entendiendo la seguridad biológica, que ha sido desarrollado por el IEIN, con la cooperación de la Agencia Italiana de Cooperación. Creo que ha sido una iniciativa, un evento que ha salido al encuentro de una necesidad especialmente sentida, de una necesidad especialmente importante en las circunstancias que todos hemos atravesado por razones de la pandemia del COVID-19. Yo quisiera destacar de manera especial el manejo de la crisis, el manejo que ha tenido en la crisis el gobierno nacional. Por todos, es reconocida la acción que ha desplegado el Ministerio de Salud Pública, particularmente a través de su titular, la doctora Jimena Garzón. Labor, actividad, gestión, gestiones, que se tradujeron en resultados visibles, en resultados evidentes, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Ha habido un reconocimiento internacional por el excelente manejo que tuvo el gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lazo, el excelente manejo que tuvo del proceso de vacunas, que pusieron al país a la cabeza de los países que gestionaron con éxito el manejo del problema. Eso es mérito, repito, del gobierno del Ministerio de Salud. Luego también quisiera destacar de manera especial la participación de los sectores académicos en todo este proceso de conocimiento, de investigación, este proceso de transmisión de información a la ciudadanía en general, sobre la base de eventos, estudios, como este que ha tenido el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Eso ha contribuido de manera muy efectiva, de manera muy útil, para que la ciudadanía entienda, comprenda el problema, para que se sienta también parte del proceso de enfrentamiento del riesgo y de la solución del problema. Ese es un mérito, repito, que corresponde a los sectores académicos y que corresponde especialmente en este caso al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quisiera aprovechar también para destacar, para mencionar lo que la Academia Diplomática de la Cancillería ha hecho también dentro del manejo de este fenómeno. La Academia Diplomática ha venido desarrollando su curso regular de formación para terceros secretarios del servicio exterior, que es una de sus tareas fundamentales, y en ese marco, varias de las conferencias, de los módulos que se impartieron también a lo largo del curso, tuvieron que ver con el tema COVID, tuvieron que ver con aspectos vinculados a la ciencia médica y la forma como enfrentar esta pandemia, no solamente en los aspectos clínicos, sino también en los aspectos psicológicos, que son, que han sido especialmente importantes. Quisiera por último expresar mi felicitación y mi agradecimiento en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del señor Ministro de Relaciones Exteriores, el agradecimiento a la Agencia Italiana de Cooperación, a la Embajada de Italia. Creo que este aporte de la Embajada, del Gobierno Italiano, ha sido fundamental para poder desarrollar este evento que ahora clausuramos y que sin duda, pues, ha contribuido de manera muy efectiva, muy útil, muy positiva, para enfrentar este fenómeno que afortunadamente parece que lo estamos superando. al menos del hecho de que podemos despojarnos de las mascarillas por algún momento, creo que es una buena señal, señora Ministra. Muchísimas gracias. Señor director del Instituto de Alto Estudio Nacional, SIAEN, señora Jimena Garzón Villalba, Ministra de Salud Pública, señor embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, doctor Antonio Lapenta, coordinador general de proyectos sanitarios de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, doctor Oscar Barreneche, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, doctora Catalina Barreiro, vice-rectora del IAM, profesor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAM, doctor Graziani e doctora Muñoz, co-directores del FIET, representante que no se escuchan del Instituto Superior de Sanidad y de la Universidad de Pavia, estudiante egresado e invitados todos. Es para mí un enorme placer poder participar de un evento que considero simbólico e importante. Gracias al Instituto de Alto Estudio Nacional por haberla auspiciado y organizado como parte de cincuentenario institucional y gracias a la Cancillería y al Ministerio de Salud Pública por su presencia y plena colaboración. La pandemia está demostrando un desafío complejo, un problema sanitario en principio, pero por cierto también social e institucional. Un problema retorcido, denso de aspectos, en larga parte sorprendentes, inconsistentes, en parte impredecibles y sobre todo todavía inciertos. Un fenómeno global y dinámico que necesitaba y necesita formular los mecanismos de respuesta basados en las evidencias científicas que íbamos y vamos construyendo colectivamente a nivel global. Las mejores evidencias científicas disponibles al momento de la toma de decisiones y el actor adecuado para ponerla en práctica. Para enfrentar esta situación que los estudiosos llaman turbulencia, se requiere gran flexibilidad, capacidad de experimentación y una oportuna gestión de riesgos. Las dos ediciones de este curso sobre la gestión de riesgo biológico que hemos organizado en colaboración con el Instituto Superior de Sanidad Italiano han demostrado todas las preciosas características arriba mencionadas. En primera instancia, una gran flexibilidad operativa. Este ha sido el primer curso de esta naturaleza en América Latina y supo actualizarse en su segunda edición para enfrentar cuestiones que ya iban interesando la reactivación económica y social del país. En segunda instancia, la capacidad de experimentar construyendo una cooperación de conocimiento siempre más estructurada. Una cooperación de conocimiento entre pares, plasmada en alianzas entre las instituciones de nuestros países y en comunidades de práctica entre científicos y profesionales ecuatorianos e italianos. Estamos además planificando una tercera edición del curso de gestión de la bioseguridad cuyos elementos serán profundizados en las próximas reuniones técnicas. El resultado de esta capacidad de experimentar es la alianza entre el Instituto de Salud Pública Italiano y el Ministerio de Salud Pública Ecuatoriano que se desarrollará en temas como la atención primaria en salud, la vigilancia epidemiológica de la zoonosis y los del enfoque una sola salud, la cual va acorde con el tema del Día Mundial de Salud de 2022, nuestro planeta, nuestra salud. En este sentido, la generación de soluciones novedosas y coherente a través de aprendizaje mutuos fortalece la gestión de nuestras instituciones a través de procesos de cooperación de conocimiento, el cerebro de la solidaridad. La charla magistral de la profesora Odone y la intervención del doctor Urdiales propiciarán y el debate que estimularán en todas las instituciones involucradas son el testimonio de este esfuerzo y sobre todo de lo mucho que nos queda por hacer. Esta es la razón que me hace considerar este evento importante y simbólico, porque nos ayuda en conectar y enlazar la emergencia a la perspectiva, la urgencia con el desarrollo, las soluciones con las políticas públicas. Y como les ilustrará después el doctor Lapenta, la agenda de cooperación con el Ministerio de Salud Pública es intensa y profeciosa. Cerrando mi palabra, déjeme expresar lo agradecida que estoy con el trabajo que se viene realizando y recordar que no hubiera sido posible sin la plena y constante colaboración de Cancillería que está impulsando el apoyo del FIETS ante esta etapa pandémica, de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN que ha coordinado la iniciativa de formación y de la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública que nos ha ayudado a orientar nuestros esfuerzos. Como siempre, cada logro representa la responsabilidad de hacer más y mejor a futuro. Sepan que la Embajada de Italia siempre estará abierta en apoyar la innovación y la cooperación entre nuestros países. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Con la venida de todos los ilustres participantes en este evento, quisiera hacer propio el vocativo que se ha repetido por todos mis predecesores. Quiero agradecer la generosa y amable invitación y sumarme a las felicitaciones por esta excelente iniciativa entre el gobierno italiano y el gobierno ecuatoriano que definitivamente, como lo bien explicó la señora Embajadora, permite tener una perspectiva, aumentar las capacidades en tener una visión integral del contexto en que vivimos y que nos permite de esa manera avanzar utilizando la mejor evidencia científica, apoyando las respuestas de país y las respuestas regionales y globales al mismo tiempo. Yo quiero, como se me invitó, quiero agradecerles la oportunidad de hacer un recordatorio de lo que hoy la Organización Mundial de la Salud está cumpliendo 74 años. El 7 de abril de 1948 fue creada justo después de 1945, cuando Naciones Unidas fue creado, el sistema de Naciones Unidas fue creado de alguna manera para evitar lo que está sucediendo hoy desafortunadamente, para evitar las guerras. Pero en ese momento se crearon agencias técnicas especializadas y una de ellas fue la Organización Mundial de la Salud y cada año, este aniversario, este cumpleaños, lo utilizamos para recordar el contexto de salud del que estamos viviendo. Revisando mis notas antes de venir, es complicado lo que estamos viviendo, es muy, muy, muy complicado a nivel global. Como todos lo sabemos, la crisis en Ucrania, la guerra, el contexto de pandemia en el que esto se está implementando, en el que está sucediendo y por supuesto en el contexto de la crisis climática en la que estamos viviendo. Entonces es muy difícil hacer, es muy fácil sentirse con desesperanza, se dice todavía, con respecto a la situación actual del planeta. Yo descubrí algo, yo no sabía que existía, pero hubo una invención de la Guerra Fría que se llama el reloj, el Doomsday Clock, el reloj del apocalipsis, en el cual participan científicos, la mayoría de los premios Nobel, científicos están involucrados con esto y básicamente, y se creó en la época de la Guerra Fría para alertar sobre el riesgo de que una crisis o una catástrofe creada por los humanos llevase a la catástrofe final. Esta mañana me enteré que llevamos tres años en ese reloj, estando a 100 segundos antes de las 12, y las 12 siendo el momento en que la catástrofe sucedería en que la humanidad no podría ver continuar su futuro. Llevamos tres años y este es el momento en que más cerca ha estado ese reloj de las 12 del apocalipsis. ¿Esto por qué? Lo acabo de mencionar. La guerra, la crisis climática, la pandemia que es prolongada y le estaba yo mostrando a la señora ministra que si bien es cierto en Ecuador estamos viviendo un periodo de gracia con respecto, gracias a los, como resultado directo del trabajo, del excelente trabajo que ha hecho el gobierno de Ecuador en garantizar, en responder a la pandemia, de todas maneras en este momento en Asia se están viendo cifras récord de muerte causados por la subvariante B2. En Europa se están viendo de nuevo un aumento en el número de hospitalizaciones para el mismo tipo de subvariante. Entonces, mi primer mensaje sería un recordatorio a que no podemos bajar la guardia, de que debemos seguir adoptando las medidas que ya sabemos nos protegen y al Ministerio de Salud como la ministra lo hace de manera muy activa seguir insistiendo en la, en que las personas tengan acceso a la posibilidad de completar su esquema de vacunación. Mientras Ecuador es un líder a nivel regional en la cobertura de vacunación, el mundo solamente tiene una ambición de alcanzar el 70%, ministra, el 70%. Y cuando países ricos y países menos ricos pero con avances importantes como el Ecuador ya están promoniendo la segunda dosis de refuerzo, es decir, la cuarta dosis de vacuna, en algunos países se está hablando en algunos grupos de entre esos mismos países, no aquí, pero en otros países desarrollados, llamados desarrollados, se sugiere que ese esquema no debería, no necesariamente necesita ser homogéneo en todos los países, que se puede hacer menos, que se puede hacer tres. Esto para señalar las enormes desigualdades injustas, que se llaman inequidades, que existe inclusive, que existe aún a nivel mundial en el acceso al acceso y la cobertura a la vacunación. no existe ninguna razón para que países se puedan promover cuatro vacunas y en otros recursos se promuevan tres, es completamente negligente e injusto. Pero no es la única crisis que estamos viviendo en Afganistán, no se nos olvide las cosas horribles que están pasando y lo que estaba leyendo con respecto a lo que estaba sucediendo, que como consecuencia del bloqueo, las personas están vendiendo sus riñones o vendiendo sus hijos para poder comer en el cuerno de África, la hambruna y todos sabemos las consecuencias que va a tener y que todo el mundo ha escuchado sobre la guerra que existe en este momento en Ucrania, entre Ucrania y Rusia con respecto a la posibilidad de generar una hambruna mundial. No es por ser ave de mal agüero ni mucho menos en un evento que se quiere positivo, pero sí es importante resaltar la importante relación que tiene lo que está pasando con respecto a la salud, la relación estrecha entre el desarrollo, la seguridad, la salud y la paz. La pandemia y las guerras no hacen más, las guerras hacen mucho más difícil poder avanzar en las iniciativas que queremos avanzar con respecto a salud y desarrollo. Lo hacen imposible en muchos casos. La pandemia, como todos lo sabemos, nos retrasó años en estrategias y en avances que se han conseguido en salud. Hoy en día se está hablando de recuperar los servicios esenciales que perdimos. La mortalidad materna, hoy en día en ciertos países de nuestra región, la causa principal de mortalidad materna ya no es la hemorragia postparto, sino las COVID-19. y para poder hacer los avances, para poder retomar los avances necesitamos paz. La OMS hoy lanza una iniciativa que se llama Paz para la Salud y Salud para la Paz, en donde trata de buscar con todos los socios humanitarios tomar iniciativas específicas para facilitar que en el contexto difícil en el que vivimos se puedan crear, por ejemplo, los corredores humanitarios que se promueva que los hospitales y los centros hospitalarios no sean atacados directamente, que se puedan crear también respuestas humanitarias no solamente en el contexto de guerra, sino en los otros contextos difíciles que acabo de mencionar. Es loable los resultados en Ecuador y es importante conseguir continuar estos esfuerzos pero al mismo tiempo redoblar los esfuerzos con respecto a la respuesta a la crisis climática que yo pienso que es de lo más urgente que se necesita. Nosotros sabemos hoy en día que más de 7 millones de personas mueren cada año a causa del aire y la contaminación ambiental que está directamente relacionada con el calentamiento climático. En este contexto es muy importante seguir estresando el lazo de colaboración como lo que vemos hoy en día entre los países y acciones concertadas para poder responder a la situación global. Y en el contexto específico del Ecuador seguir apoyando las estrategias basadas en la mejor evidencia que han permitido que hoy en día podamos estar mucho más tranquilos sentados el uno al lado del otro ojalá de todas maneras con la mascarilla. Esperemos que algún día realmente podamos hacerlo de manera tranquila. Pero es esa concientización a la que estoy llamando hoy el mundo en este día mundial de la salud cuando la OMS cumple 74 años la situación es grave es sombría pero podemos salir adelante la tecnología la ciencia nos ha demostrado que podemos encontrar soluciones la vacunación contra la COVID es un ejemplo claro tenemos que seguir utilizando esos medios de la tecnología para poder reemplazar los combustibles basados en fósiles que esa tecnología siga avanzando la tecnología la COVID no ha sido completamente negativa afortunadamente y hay avances en la tecnología la transformación digital de los sistemas de salud la telemedicina que van a seguir han recibido un impulso enorme debido a la a que hemos sido forzados por la por la llegada de la pandemia esperemos que esos esos avances de la ciencia puedan seguir darnos herramientas para que ese reloj del apocalipsis pueda ponerse un poco más hacia atrás y no estemos tan cerca del fin pero de todas maneras eso demanda y eso necesita una acción concertada por eso hay que felicitar esos tipos de esfuerzos en donde se aumenta la capacidad donde se comparte la tecnología se transfiere tecnología en donde se utiliza la ciencia como como guía para las estrategias que pueden ayudar a que mejor podamos responder de manera contextual a los retos que estamos viviendo cada día así que yo quiero de nuevo agradecer la invitación para que me ha permitido venir hoy a hablar un poco de recordar nuestro aniversario a nivel de la OMS y hacer ese llamado de atención con respecto a la situación en la que estamos viviendo y que por supuesto Ecuador se está saliendo muy bien adelante como un líder regional pero que no no es exento de lo que está sucediendo tampoco a nivel global así que muchísimas gracias de nuevo señor rector felicitaciones a ustedes y a la señora embajadora por este excelente esfuerzo por esta excelente iniciativa bilateral muchísimas gracias muchísimas gracias autoridades estudiantes egresados ponentes invitados todos en este brevísimo saludo institucional yo voy a delinear tres elementos y lo voy a hacer desde mi punto de vista de la cooperación italiana en salud la primera cosa que quiero decir es que estoy muy feliz y feliz de estar aquí más aún en una fecha tan emblemática para nosotros que somos saludistas es un sentimiento que yo comparto con mi director regional el doctor Mario Becha que les envía sus cordiales saludos la segunda cosa que quiero decir es que la cooperación italiana en salud es amplia y variada la tercera que las personas para nosotros son importantes y están en el centro están en el centro de nuestras acciones que sean ciudadanos pacientes funcionarios profesionales de salud decisores políticos Daniel Pontón el dejado de la escuela de seguridad y defensa ha hecho un trabajo extraordinario en tejer una red de profesionales y de instituciones que ahora ven aquí compartiendo la mesa y que ha llevado al resultado que podemos celebrar hoy la doctora de Castro del ISS el doctor Urdiales de nuestro Instituto Superior de Sanidad representan con su presencia la institución de salud pública más prestigiosa de Italia el próximo paso nuestro siguiente desafío será generar una comunidad de práctica o sea un espacio donde los egresados de ambas ediciones del curso puedan desarrollar un conocimiento compartido basado en experiencias prácticas y en los problemas que enfrentan a diario en sus organizaciones en definitiva profesionalizarse escuchen con grande atención lo que nos dirá Ana O'Don que aparte de ser una académica brillante conoce los escenarios de cooperación internacional en salud la ministra mencionó que nuestra cartera de proyecto sanitario ascende a 17 millones de dólares de los cuales en los próximos 24 meses 14 millones serán invertidos a favor del Ministerio de la República Hemos identificado dos áreas de trabajo la primera es el fortalecimiento de la atención hospitalaria especialmente en las áreas de quirugía para ayudar la depresa sanitaria y social y el segundo es el proyecto de fortalecimiento de la neonatología del hospital general Macas un contexto que trae elementos de interculturalidad en salud que son muy propios de la cooperación italiana nada hubiera sido posible sin el respaldo de mi embajadora el liderazgo que ella está ejerciendo es determinante para el futuro de la cooperación entre nuestros países y mi vida profesional en el Ministerio de Salud Pública hubiera sido infinitamente más deficitaria o mísera sin el apoyo de la Dirección Nacional de Cooperación gracias a mi amigo Fernando Jácome y a Luisa las autoridades del Ministerio de Salud y especialmente los dos viceministros tanto el doctor Morena como el doctor Ruález mi coordinadora son al 6 la doctora Versosas que en muchas ocasiones han aceptado intercambiar sus ideas con las mías y tomar decisiones compartidas los codirectores de nuestro fondo de canje de deuda que ha financiado el curso Gabriela Pietro y su predecesor Carlo todo el equipo de la Secretaría Técnica Administrativa del FIETS Caterina Tucci y Carla Álvarez del IAEN que han tenido seguramente un rol protagónico en diseñar y implementar este curso la vacunación ha sido el movimiento social más grande que ha visto el país tiene razón mi señora ministra y el Ministerio de Salud ha estado a la altura de la circunstancia esta etapa que vivimos ahora es posible solo gracias a la salud pública queridos estudiantes del curso de biocidemia académicos e investigadores que nos acompañan este es un esfuerzo donde necesitamos unir esfuerzos y necesitaremos el apoyo de cada uno de ustedes para generar aquella intersectorialidad que nuestro plan decenal de salud impone exactamente como hemos hecho en el curso trabajando entre varios ministerios y para promover la salud en todas las políticas ahora con esto cierro y pienso haber sido un buen orador si ustedes se recordarán que estoy muy contento de estar con ustedes que me siento muy responsable por todo lo que todavía me queda por hacer y que la cooperación italiana hace y hará muchas acciones con el ministerio de salud cuenten siempre con mi compromiso y que viva la salud pública especialmente en este día que es su día muchas gracias muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí no soy profesor todavía pero solo algún día pero muchas gracias quería en esta presentación hablar durante algunos minutos hoy reflexionar sobre los aspectos sanitarios y de salud pública en el mundo post-covid ya se ha dicho algunas de las cosas de las que quería hablar se ha comentado como es verdad el sufrimiento que ha causado la pandemia hasta creo que estos datos son actualizados ayer o antes de ayer ha habido ya casi 500 millones de casos globalmente más de 6 millones de muertes y la pandemia nos ha cambiado ha cambiado nuestras sociedades desde el punto de vista económico desde el punto de vista social ha causado dolor y sufrimiento lo importante ahora aparte de reconocer lo que ha pasado es mirar hacia el futuro y ver cómo podemos estar mejor preparados para cuando venga la siguiente la siguiente pandemia porque no sabemos ni cuándo ni cómo pero sabemos qué llegará esta diapositiva que le he puesto hasta la saciedad en las clases que he compartido en este curso nos muestra cómo después de en el ciclo de las emergencias la preparación es una de las fases esenciales y es la fase en la que si bien no estamos ya es en la que estaremos dentro de poco y es la fase que va a determinar en el futuro si podemos estar mejor preparados para una pandemia sea por la enfermedad que sea y tenga la forma que sea yo en esta presentación quería hablar sobre cuatro de los aspectos puede que me quede alguno pero obviamente esto es un tema que da para mucho que creo que se deben reforzar en el periodo pospandémico también varias de estas cosas ya se han señalado en las anteriores intervenciones la primera es la cooperación internacional la segunda es los sistemas de salud pública la tercera los recursos humanos e industriales y la cuarta la educación en salud pública para mí es importante mencionar que en mi opinión estas cuatro no es que se deban reportar aisladamente una de otra sino que se tienen que abordar todas al mismo tiempo esta es sin duda yo creo que la clave del éxito o la clave que nos puede hacer estar mejor preparados en el futuro por cooperación internacional qué mejor que mencionar este evento que es muestra de ello pero si miramos a la historia de la pandemia desde 2020 creo que es importante que intentemos superar lo que se llama el enfoque westfaliano cuando llegó la pandemia en 2020 llevábamos el mundo llevaba tres o cuatro décadas más sumido que nunca lo que bien se llama la globalización económica pero no solo económica también cultural también física podemos estar un día en una parte del mundo y al día siguiente en la otra y yo creo que había un cierto consenso en intentar pues trabajar en una unión internacional cada vez mayor y sin embargo la pandemia como que ha llevado al mundo un poco a la recesión en este aspecto y ha sido un caldo de cultivo para el nacionalismo en el sentido que se ha vuelto a bueno a reconocer menos las instituciones internacionales y más pues eso el estado soberano nacional tradicional también ha sido o ha habido experiencias muy negativas en algunos casos yo recuerdo al comienzo de la pandemia como la población china sufría estigma en algunos lugares porque se les culpaba de esta pandemia luego por ejemplo también en Europa e Italia donde que fue el primer país de Europa afectado también sufrió cierta discriminación y luego por ejemplo pues ha habido casos también de estigma hacia la población de India o de Sudáfrica solo porque bueno la gente donde surgieron las variantes que luego pasaron a ser dominantes es decir ha habido cierto nacionalismo que yo creo que habría que superar yo cuando hablo de cooperación internacional no digo que tiene que ser la misma respuesta en todos lados lo que lo que llaman los ingleses de one size fits all por supuesto las medidas tienen que estar tienen que ser moduladas dependiendo del lugar dependiendo del país dependiendo dentro del país de la región incluso la zona local pero creo que sí que se puede mejorar la heterogeneidad no ha habido demasiada heterogeneidad que ha dificultado la comparabilidad por ejemplo pondré algunos ejemplos ha habido incluso en los principios básicos de la respuesta a la pandemia ha habido pues pues enfoques muy diferentes de desde países que buscaban actuar a nivel poblacional a otros países incluso dentro de Europa que querían focalizarse solamente en aquellos grupos de riesgo es decir en diferencias incluso en los principios de cómo se debe responder a una emergencia como esta ha habido diferentes principios de vigilancia epidemiológica por ejemplo en diferentes políticas de testeo incluso ahora mismo en diferentes países de Europa se siguen diferentes políticas hay países en los que se intenta hacer el test solamente a las personas con síntomas en otros que se busca pues cribados poblacionales hay también diferencias en cómo se codifican los hospitalizados los muertos todo esto hace que incluso los indicadores más básicos como la incidencia sean difícilmente comparables entre países claro que si no podemos comparar entre países es difícil también comparar las medidas de respuesta o poder comparar en tu país pues lo que se está haciendo con otros o el éxito si he dicho que había diferentes principios de respuesta obviamente eso se ha traducido en diferentes políticas de respuesta hay innumerables ejemplos pero por ejemplo las políticas en aeropuertos de control de viajeros ha habido muchísima heterogeneidad en el mundo incluso el aislamiento de contactos o por ejemplo el último ejemplo más claro es el del certificado de vacunación presente en algunos países para hacerla muchas de las de las actividades rutinarias que hacemos los ciudadanos todos los días y sin embargo pues no existe en otros y como ha mencionado por anterioridad el representante de la OMS hay un acceso muy diferente a las vacunas y medicamentos que se debe a las desigualdades entre países obviamente está fuera de lugar para mí intentar poner solución a todas estas cosas pero yo creo que sí que tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar la coordinación internacional creo que como digo en las últimas décadas se ha puesto demasiado hincapié en acordar internacionalmente principios de comercio y principios económicos creo que hay que intentar pues del mismo modo poner el mismo énfasis en materia sanitaria para ello es necesario fortalecer los organismos internacionales como la OMS es el más importante pero también organismos continentales como puede ser el FDC como también se ha mencionado hay que intentar disminuir las desigualdades entre países solo así se puede tener un acceso más equitativo a vacunas y medicamentos como he dicho entonces el tema de coordinación internacional yo creo que en el futuro tenemos que buscar como digo una mayor coordinación una mejor respuesta internacional además no solo como he dicho antes hay que fortalecer los organismos internacionales y es verdad pero también los nacionales y esto en todos los países creo que durante la pandemia se ha visto en algunas ocasiones una cierta crisis de confianza para las instituciones nacionales y esto se paga esto la figura que muestro viene de un artículo publicado en The Lancet no hace mucho en el que analiza diferentes factores contextuales su impacto en algunos resultados de COVID en este caso mide la correlación que existe entre la cobertura vacunal y la confianza en el gobierno y se ve una correlación positiva del mismo modo hay una correlación positiva entre la confianza entre los ciudadanos y la cobertura vacunal y negativa entre la corrupción y la cobertura vacunal esto quiere decir que hay que fortalecer las instituciones tanto a nivel internacional como nacional para hacer frente a emergencias sanitarias como la que hemos vivido esto en cuanto a coordinación internacional en cuanto a los sistemas de salud pública ya entrando de nivel internacional a nivel nacional hace falta y también esto se ha hablado de cambiar el enfoque en salud pública sobre todo en los dos puntos que creo que son los más los más importantes uno es fortalecer el tema de One Health que se habla desde hace mucho pero todavía hay mucho camino por recorrer y hemos visto como hemos visto como esta pandemia es algo fundamental pero como también se ha mencionado seguramente las próximas emergencias que vendrán por ejemplo la relacionada con el cambio climático o incluso las resistencias antibióticas solo se pueden abordar con éxito desde un punto de vista tanto animal ambiental como humano y luego la salud en todas las políticas se lleva hablando cuatro décadas desde el alma mater a finales de los 70 el charter de Ottawa a mediados de los 80 y aunque se ha avanzado mucho todavía hay mucho camino por recorrer en todos los países países de cualquier tipo de desarrollo donde hay que intentar pues eso meter la salud en todas las políticas y reconocer que no es una cosa solamente del sistema sanitario pero que solo actuando en todos los aspectos de la sociedad podemos crear una sociedad donde lo más fácil sea ser sano y donde la gente pueda tener una vida saludable y feliz entrando ya más específicamente en los sistemas de vigilancia epidemiológica yo creo que en el mundo post-COVID vamos a ver un aumento de nuevos sistemas ¿y de qué nuevos sistemas? pues primero de sistemas de alerta rápida como el Early Warning Response System que ya existen en la Comisión Europea y que permite a los países notificar emergencias sanitarias o posibles emergencias sanitarias rápidamente y desde un punto de vista seguro también yo creo que estos sistemas cada vez tendrán más importancia y hay que intentar desarrollarlos en todo el mundo para ello una herramienta muy útil son las International Health Regulations de la Organización Mundial de la Salud además hay nuevos sistemas como de inteligencia epidemiológica que permiten usando pues por ejemplo sistemas de redes sociales ser capaces de detectar brotes o alertas que antes con los sistemas tradicionales no éramos capaces de ver y creo que esto también aumentará su importancia en los últimos años y creo que es una inversión interesante e inteligente y por último los sistemas innovativos de vigilancia por ejemplo en la pandemia de COVID hemos descubierto como la vigilancia a través de las aguas residuales nos ha permitido pues o nos permite monitorar el COVID pues incluso más tempestivamente que los sistemas tradicionales y yo creo que invertir también en estos sistemas innovativos pues es siempre una buena idea y nos puede permitir llegar más preparados a una nueva emergencia sanitaria por supuesto los sistemas tradicionales de vigilancia epidemiológica se mantendrán y continuarán siendo el pilar lo que hay que hacer es reforzarlos reforzarlos como pues primero llevarlos al siglo XXI en tema de digitalización se ha mejorado mucho en los últimos dos años de la pandemia pero hay que hay que aprovechar el momentum y seguir haciéndolo ¿no? tenemos que jubilar el papel e intentar que sean digitales todos estos sistemas no todo de todas maneras es tecnología la tecnología no es la solución a todo recuerdo como al principio de la pandemia parecía que llegaría un app que solucionaría todos nuestros problemas las apps de rastro de contactos que en la mayoría de los casos bueno en todos los casos pues han tenido una utilidad muy limitada es decir la tecnología es muy útil pero no es la solución a todos los problemas por eso también aparte de digitalizar hay que reforzarlo con medios y con manos es decir con recursos tanto materiales como humanos y esto me lleva pues al siguiente punto que es los recursos humanos industriales cuando digo hay que reforzar los sistemas de vigilancia y no solo la salud pública desde el punto de vista humano creo que hay que llevar a los profesionales de salud pública hacia un protagonismo que no han tenido hasta ahora en términos sanitarios hay que reforzar los profesionales y hay que profesionar la salud pública la salud pública en la mayoría de los países no está profesionalizada y esto le resta le resta importancia es una debilidad del sistema entonces lo interesante sería promover una fuerza de trabajo que en materia sanitaria sea capaz de competir con otros campos y sea capaz de atraer talentos es decir ponerla en el centro del sistema sanitario no en la periferia como está en la mayoría de las ocasiones y en tema industrial creo que la pandemia nos ha dado una lección que tenemos que en algunos casos o para hacer antes de emergencias ser autosuficientes y por lo tanto tenemos que mantener un stock industrial de materias necesarias para combatir una pandemia lo hemos visto con los problemas que hubo por ejemplo de ventiladores mecánicos para las unidades de cuidados intensivos o de mascarillas a nivel mundial para tener una fuerza de trabajo de calidad te falta tener una educación en salud pública de calidad por eso hay que aumentar el protagonismo que tiene la salud pública en las carreras sanitarias hay que mejorarlo y qué mejor qué mejor foro para decir esto que donde estamos ahora que es precisamente de lo que se trataba este curso hay que hacerlo a nivel de grado a nivel de posgrado fortaleciendo la especialización en salud pública y también como se ha hecho en este curso promoviendo un abordaje multidisciplinar permitir el acceso a la formación en salud pública a profesionales de otros ámbitos la salud pública no es algo sanitario solamente tenemos que intentar atraer a gente de otros campos economía sociología etcétera solo mejorando la educación en salud pública y poniendo esta en fe se puede crear una fuerza de trabajo capacitada que forme parte de unas instituciones nacionales e internacionales fuertes por lo tanto sean capaces de transmitir confianza a los ciudadanos y eso es lo que nos va a ayudar en este último punto combatir la desinformación y la manipulación informativa que tanto nos ha hecho sufrir en esta pandemia tenemos que ser en grado de combatirla más eficazmente de lo que hemos hecho por lo tanto en resumen esta pandemia nos da una oportunidad única para mejorar los servicios de prevención y la respuesta a las emergencias sanitarias hay que crear una mayor cooperación internacional intentar que pues eso promover una respuesta más homogénea a emergencias como la vivida hay que intentar que los servicios de salud pública estén en el centro de los sistemas sanitarios también promoviendo la salud en todas las políticas y se tienen que reforzar las estrategias de educación recursos humanos y producción industrial eso es todo y muchísimas gracias por escucharme buenos días a todos soy el doctor Ferrara la profesora Dona ha tenido un un asunto urgente y ha tenido que irse os traigo sus saludos y tendré yo la su presentación por lo tanto voy a compartir ¿se me escucha? ¿me oyen? sí se lo escucha se lo ve muchas gracias y buenos días a todos los distinguidos invitados y hóspedes y voy a compartir todo aquí bueno y hemos preparado con la profesora Dona esta charla sobre lo que ha sido el impacto de la pandemia en salud pública y desde allí lo que hemos aprendido y cuáles son los desafíos que nos esperan en los próximos meses y años bueno eso es simplemente para presentarnos la profesora Dona es profesora titular de medicina preventiva y salud pública en la universidad de Pavia yo soy investigador en la misma universidad y los dos somos docentes en cátedras de salud pública epidemiología y planificación sanitaria esta es Pavia y como dato anecdótico histórico la universidad de Pavia que es una de las más antigua de Italia también ha sido la primera universidad donde ha sido hecho el primer tratado de higiene y salud pública y el primer tratado que hablaba de cómo enfrentarse a la pandemia y a las epidemias y desde allí vamos a ver esta presentación que está dividida en cuatro contenidos no me voy a detener mucho en el primero porque ha sido magistralmente comentado por el doctor Morte Bordiales simplemente lo que me gustaba recalcar es la importancia de un seguimiento diario de los números del traqueo diario de los números de los casos que en algunos casos ha sido percibido como testeo agresivo que pero nos ha servido para entender lo que a ciencia cierta lo que estamos pasando lo que estamos viendo y sobre todo para ver cómo estamos avanzando con las medidas de control y con las medidas de por ejemplo de las vacunaciones y para informar la ciudadanía y como decía también el doctor Mateo con las diferencias entre los contextos las poblaciones también las culturas que nos llevan a acudir al testeo a las vacunaciones pero lo que más es importante para nosotros que trabajamos en salud pública la palabra más importante es el tiempo porque a lo largo de lo que pasa el tiempo los datos nos van a decir nos van a dar la pauta de cómo estamos viendo de cómo vamos a encajar el futuro frente a la pandemia y los riesgos epidémicos más en general entonces lo que hay que hacer es seguir midiendo los casos siguiendo los datos y no sólo de un punto de vista sanitario sino porque la pandemia como hemos visto ha parado todas las máquinas social económicas y también de los servicios de salud y en tanto por lo tanto este sacrificio que hemos hecho pues no se debe volver a repetir en tanto por lo tanto hay que seguir midiendo los casos también para manejar lo que va a pasar en los meses siguientes pero para nosotros que trabajamos en salud pública también ha sido importante lo que el COVID ha causado en lo que llamamos no COVID o sea cómo a las olas del virus se han juntado un impacto en otras patologías y también en la salud mental de la población eso porque como hemos visto como se ha comentado antes pues hemos subido una reorganización de los hospitales y de toda la atención sanitaria para acudir a los pacientes afectados por COVID y eso sobre todo ha reducido la oferta sanitaria en lo que viene percibido como no importante no urgente o sea la promoción de la salud la prevención los diagnósticos precoces de cáncer las vacunaciones y sobre todo ha disminuido la atención sanitaria a personas con patologías crónicas aquí por ejemplo vemos los datos de Bérgamo Bérgamo ha sido el epicentro del brote italiano donde se han registrado los primeros casos autóctonos de COVID pues y estos dibujitos que se parecen a pequeños aviones nos dicen desde cuánto han disminuido los ingresos hospitalarios debido a las medidas de confinamiento vamos sobre todo como se ve esto en rojo que sería la primera la primera ola en el 2020 se ve como y sobre todo en particulares edades como los niños en las edades pediátricas se han bajado mucho y nos ha costado ir recuperando o sea que hasta junio 2021 o sea después de un año todavía no habíamos recuperado todas las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas o que necesitaban de ser admitidos en los hospitales y de hecho hemos registrado como un 26% de reducción de porcentaje de reducción de los ingresos hospitalarios y un 37% en menos de ingresos en urgencia y eso también ha sido porque la gente pues claro la medida de confinamiento muy severo sobre todo durante la primera ola para reducir que nos ha servido para reducir el número de casos y de fallecidos pues ha hecho que la gente no se moviera y sobre todo tuviera miedo a acudir a hospitales y a otros centros sanitarios para en relación a otras patologías no solo COVID y eso claro ha sido un impacto a nivel mundial que no ha quedado ni un solo hospital en todo el mundo que no haya percibido que no haya recibido este impacto indirecto del COVID y por ejemplo análisis muy con números muy altos con grupos muy altos en Estados Unidos han registrado cuáles son las patologías crónicas las adjeciones crónicas donde más se ha registrado esta disminución de cura vamos y sobre todo son diabetes hipertensión y otras enfermedades crónicas como cáncer y y una de la forma más importante indirecta de registrar de medir vamos ese impacto indirecto del COVID sobre las otras enfermedades es el cálculo de lo que se llama el exceso de mortalidad o sea el conteo de los fallecidos de las defunciones observadas en relación de de los esperados o sea con arreglo a parámetros basado en números en números reales de los años anteriores en la misma época y ver cómo cambia durante los meses o las semanas pues aquí tenemos un estudio recién publicado por el global burden of disease en Lancet que nos dice que aquí solo están los datos bueno el global y lo de Ecuador y de Italia que nos dice que esto este impacto pues nos da cuenta de muchas muchas más muertes de lo que hemos registrado como muertes debida a COVID pues y como como veis pues en Ecuador tenemos como unas una tasa de muertes es tres veces más la debida COVID y en Italia casi dos aquí vemos un mapa del mundo donde los colores nos dicen que más o menos cómo se distribuye esta tasa pues lo que van hacia la naranja con la tasa más alta de muerte debida a impacto indirecto del COVID en los sistemas de salud y eso simplemente se refiere a la primera oleada más repetir los mismos datos y es lo que hemos visto por ejemplo en lo que decíamos en Bérgamo y como se comentaba antes donde se han registrado seis mil muertes más de los esperados y como se comentaba antes de esta imagen muy impactante que se vio en marzo de 2020 de los camiones militares que llevaban los ataúdes porque ya no había espacio para enterrar los muertos y eso claro ese exceso de mortalidad refleja lo que ha sido la magnitud del brote del impacto del COVID en poblaciones vamos vulnerables sobre todo personas con enfermedades crónicas que ya estaban expuestas al riesgo y que suelen acudir con más frecuencia a los servicios de salud igual como decíamos antes el COVID ha impactado también en coberturas vacunales en diagnósticos precoces de cáncer y otras formas de atención y prevención para la ciudadanía y claro aquí pero ya sabemos que podemos decir que estamos diciendo que hemos tenido un impacto indirecto del COVID en realidad la situación es mucho más complicada eso porque que no hemos tenido sobre el virus sino el virus ha llevado sacrificio económicos laboral ya solo con el aislamiento en casa con los todo el aislamiento de los niños el cierre de los coles y tal que ha causado un impacto en la salud mental de las personas sobre todo en poblaciones más vulnerables como los adultos los niños los trabajadores sanitarios que lo que más han lamentado síntomas como por ejemplo ansiedad y síntomas depresivos por ejemplo esta es una encuesta que está hecha en Lombardía o sea la región de Bérgamo donde estamos nosotros aquí en Italia que es la región más poplosa de Italia y sobre todo donde se han registrado los primeros casos y donde ves que se ve que casi el 40% de los encuestados lamentaba síntomas de salud mental y también encuestas muy similares y datos similares en las Américas han registrado como la gente ha lamentado estos síntomas y sobre todo han ido aumentando los tentativos de autohesiones y suicidio en la población general aquí por ejemplo tenemos los resultados de una encuesta de la Organización Panamericana de la Salud que nos dice que este impacto también ha sido debido al cierre de los servicios de salud mental que la gente suele acudir y sobre todo que no habito recursos para establecer estos servicios después de la pandemia y lo que es lo que hemos aprendido de esto de este impacto pues que el COVID ha provocado un número mucho más mucho más grande de lo esperado de fallecidos de muertes y por lo tanto nos ha dejado desafíos para restablecer los servicios de salud y que una de la manera más importante que tenemos que poner en marcha establecer reenforzar los servicios de salud para responder a esas necesidades nuevas necesidades de la población que uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar es la atención primaria o sea restablecer los servicios primarios de salud y sobre todo desarrollar atención a redes integradas y integrales de servicios sanitarios como por ejemplo la medicina familiar la salud pública y comunitaria y atención especializada a todas las necesidades de la población también hemos visto que hemos vivido una infodemia o sea esto de que se llaman las fake news que han viajado con rapidez hasta mayor que el virus y por lo tanto tenemos que poner en marcha políticas para comunicar y para informar a la ciudadanía con informaciones basadas en evidencias científicas desde aquí vamos a reflexionar de manera muy rápida en cuatro aspectos en cuatro pilares de lo que es de la que son las acciones que tenemos que poner en marcha como hemos dicho desarrollar redes integradas integrales de servicios de salud y sobre todo estrategias de búsqueda de recaptación de los pacientes que no han acudido a los servicios de salud por el COVID por el impacto indirecto del COVID por lo tanto facilitar el acceso de las personas a los servicios de salud mental sobre todo con nuevos servicios nuevas guías y comunicación con la población para que esté informada y actualizada sobre las necesidades de acudir a esos servicios reenforzar la comunicación como ya hemos dicho y también desarrollar sistemas nuevos frente a las emergencias con planes de emergencias en un marco de eso que se llama de una salud que es este concepto que se basa sus tres aspectos de salud humana mental humana animal y ambiental que son interdependientes por lo tanto tenemos que estudiar todos los factores que pueden incidir sobre nuestra nuestra salud empezando por los animales por el medio ambiente que es un poco el tema lo que se decía antes de hoy que es el día mundial de la salud y aumentando la respuesta implementando desarrollando planes de respuestas epidemiológicas tenemos que también aumentar la capacidad de seguimiento de traqueo de los casos con organismos nacionales e internacionales y también a través del utilizo de las tecnologías y de la digital para construir modelos de vigilancia común ok como hemos visto el virus no se para en un estado y viaja muy rápido y por lo eso tenemos que facilitar la comunicación entre países y también aquí por ejemplo estamos otra vez en el caso de Bérgamo donde hemos intentado reconstruir la posibilidad de registrar casos de COVID antes o sea esto porque ha habido rumores de que había casos de COVID antes que se registró el primer caso al final de febrero del 2020 y claro para entender si esto era verdad o si estaba relacionado por ejemplo a sesgos de recuerdos hemos ido mirando lo que ha pasado en si hubo un exceso de admisiones hospitalarias acceso a urgencias y en esto que veis aquí en verde son donde se han registrado los primeros casos y lo que veis aquí en rojo es el exceso de ingresos a hospital por paciente COVID pues sí y de hecho empiezan al final de febrero esto significa que no se podía registrar la presencia del virus por eso es más importante empezar a registrar en planes locales de seguimiento de tratamiento y sobre todo de para detectar eventos de salud que van sobre lo que esperamos vamos si observamos números muy altos de casos de eventos de salud muchas gracias autoridades colegas a los alumnos que se graduaron a los distinguidos panelistas a los cuales les agradezco profundamente por la deferencia de haber tenido esta impartición de conocimientos muy profundos muy técnicos que los valoro muchísimo también un saludo a todas las personas que nos han ayudado a Caterina a Carla quien ha sido las autoras que esto se haya logrado tenemos ya la segunda edición del curso bioseguridad entendiendo la seguridad biológica también quiero agradecer un saludo muy afectuoso muy cordial a nuestro querido Antonio nuestro enlace para que esto sea realidad a mi siempre me gusta retomar con los temas de por qué estamos aquí es decir bueno lo repito siempre que hace una escuela de seguridad y defensa tradicionalmente volcado a temas de militares a temas de formación policial atacando temas de seguridad trabajando sobre temas de seguridad bueno hace dos años lo dijo la señora ministra lo dijo la embajadora lo dijo el compañero de la OPS el mundo cambió yo siempre había pensado que las las bacterias los microorganismos han sido los grandes armas de la guerra y la historia nos ha enseñado mucho ello realmente se le ha puesto muy poco énfasis al entendimiento de este tipo de temas de bacterias de microorganismos en lo que es el diseño del mundo y la geopolítica creo que hay mucho debate sobre ello hay muchos libros históricos que nos han permitido actualmente un poco retomar este fascinante esquema de análisis creo que el tema de los virus da para un tema investigativo de un amplio calado no tanto en las ciencias médicas sino también en el ámbito de los estudios de la sociedad los estudios sociales y por obvias razones en el estudio de los temas de seguridad la pandemia del año 2020 el COVID ha sorprendido a todo el mundo realmente todavía yo creo que hay mucho que escrutar respecto de su procedencia pero bueno todo el mundo habla que el efecto zoonótico fue una realidad y el efecto zoonótico tiene múltiples factores que los propician y lo hacen cada vez mucho más amenazante las sociedades actuales y nos hace presumir de alguna forma media no sé si con certeza pero bastante probable de que una nueva pandemia pueda ocurrir importante saber dónde cuándo lo que yo creo que sabemos es cómo hacerlo en este sentido creemos que la capacidad que tenga la sociedad de resistir a la nueva pandemia va a ser el gran legado de este SARS lo que nos puso en alerta el SARS es básicamente que el tema de la salud hay que tomárselo muy muy en serio no tanto para mí el ámbito de la salud creemos casi ningún gobierno del mundo que se llame medianamente sensato puede pensar que el tema de salud no debe ser atendido con una alta prioridad para los estados sino también para el grueso de la sociedad del estado nosotros como centro de escuela de seguridad y defensa tenemos una orientación a la perspectiva estratégica del manejo del estado y entendemos justamente que los estados tienen que tomarse en serio las pandemias como un factor que puede alterar el orden social económico político y diría yo cultural no porque me oponga al cambio pero realmente la pasamos muy mal en esa perspectiva nosotros como junto con Fiet y Caterina surgió una idea bastante nueva nos pusieron a pensar este tema creo que hemos sido una de las escuelas más prolíficas en generar capacidades tanto de investigativas conocimientos vinculación para efectos de poder pensar un poco más allá del tema eminentemente médico y en fruto de eso nació esta idea de un curso que tenía como fundamento capacitar al grueso del estado obviamente con una prioridad en el ámbito de la salud sobre cómo tratar este tema a futuro el objetivo era generar capacidades nunca creíamos que era un sector privativo el sector de salud creíamos que es un sector que tiene que ser atendido por el grueso de la institución del estado y no solo del estado sino de la sociedad tengo entendido que en esta segunda versión del curso hubo ya gente personas de la empresa privada lo cual a nosotros nos llena muchísimo de gusto que el sector privado también se involucre y creo que los efectos de esa visión están a la vista la vacunación en el caso de Ecuador fue un éxito y solamente fue un éxito porque se unió toda la sociedad ecuatoriana el ámbito público el ámbito privado hizo posible que actualmente el Ecuador tenga uno de los mejores procesos de vacunación uno de los procesos más exitosos de vacunación en todo por lo menos América Latina es lo que tengo registrado y quien quita en el mundo eso hace que actualmente ahorita nosotros podamos vernos la cara de nuevo el año pasado tuvimos este mismo seminario de forma virtual pero un año lo hemos logrado cuando hace un año estábamos muy mal en el tema de vacunas en un año el esfuerzo conjunto lo pudimos lograr nosotros como escuela tenemos muchísimas expectativas de colaboración nosotros creemos que la cooperación el esfuerzo conjunto de la agencia de cooperación el estado a través de sus instituciones cancillería el ministerio de salud y la academia deben ser es una alianza perfecta para efectos de generar capacidades y fortalecer a la sociedad al estado ecuatoriano y a las políticas públicas estamos hablando ya de una tercera espero que esto tenga una tercera ronda tenga un puerto feliz creemos que las capacidades están instaladas tenemos ya instalado un know-how gracias a a Terina y a Carla que lo han hecho extraordinariamente bien yo quiero felicitarlas que rendirles un aplauso cuando termine mi exposición a ellas y bueno felicitar también a las personas que se han graduado es interesante pensar no rediseño este curso tal vez focalizando en otro tipo de recurso humano yo por ejemplo el tema privado parece un tema importantísimo pero repito tengo las mejores expectativas y los mejores deseos para que esto tenga fruto y cale de alguna otra vez como una posibilidad de que la bioseguridad se instale como un recurso altamente estratégico en la seguridad del estado creo yo que somos la primera institución de Latinoamérica que hemos pensado y le hemos dado de una forma innovadora bastante sui generis a este tema le hemos dado una relevancia a este tema y creo que eso también hay que aprovechar en función de una proyección internacional que obviamente toda universidad necesita en su historia muchas gracias y felicitaciones desde luego y